Soy Aristides Carballo, me dedico al sonido y fui diseñador de sonido de la película Fiesta Nacional. En este proyecto el mayor obstáculo o reto que hemos tenido fue en esta ocasión encontrar al equipo. Hemos hecho varios proyectos, pero cuando un proyecto es más grande se requiere un flujo de trabajo como mucho mejor establecido, como una metodología más hecha y para mí lo más importante, el eslabón más importante es el equipo y en este proyecto fue donde encontré a las personas adecuadas para llevar un proyecto de esta índole. Profesionalmente significó y lo veo, yo en mi cabeza al menos lo veo muy reflejado en la película, tanto trabajar con el director, que es una persona que conozco de mucho tiempo, que lo vi gestando este documental desde hace muchos años, desde que éramos estudiantes, y verlo, lograrlo y culminar este proceso, este ciclo. Y toda la gente que pasó por ahí, ¿no? O sea, es una historia larga. Los personajes, o sea, la película se empezó a grabar hace años y en el sonido tiene que estar como... Bueno, mi punto de vista es que este sonido tenga algo de eso, tenga algo de lo que te hace recordar otra vez quién eres, ¿no? ¿Dónde estamos? Estas cosas que nos hacen únicos, ¿no? O sea, desde pequeños detalles, desde elegir un ambiente y elegir cosas que parecen arbitrarias como poner un afilador, ¿no? O si están ladrando los perros en esta casa o cosas como esas, si se escucha a una gallina, ¿no? Son cosas que no están puestas nada más porque se te ocurre ya, son cosas que están ahí porque quienes hemos estado en un lugar así, quienes conocemos este país sabemos, nos transporta así, nos transporta muy rápido a estos lugares, ¿no? Es el lugar que estás buscando, ¿no? Si es que lo estás buscando. Entonces, sí, creo que esta película es muy valiosa para reconocerte, ¿no?